Música Estamos muy orgullosos y muy contentos con la labor que se ha estado desarrollando aquí porque por este punto de desinfección en estas semanas han pasado cerca ya de 400 vehículos y el personal pues ronda las cifras de los 350 sanitarios que se han desinfectado en este punto. Música Era un punto aquí en la zona sur, el único que existía y han venido recursos desde muchos puntos de Madrid, sobre todo en la zona sur-soroeste. Música No solamente hemos podido realizar estas casi 400 vehículos, 350 sanitarios, sino que se han hecho más de 50 residencias y centros de salud. Pues esta labor es la que hacen nuestros sanitarios entre 8 y 16 horas al día. Esa labor la hacen con estos equipos de protección para que demos un valor a lo que estamos haciendo. Ellos vienen después de hacer un traslado, están contaminados y nosotros aquí lo que hacemos es liberarles de esta contaminación y de esta carga. Música Música